Una pequeña descripción de nuestro pregonero. Faustino se caracteriza por ser una persona polifacética, autodidacta hasta el infinito, de aprendizaje continuo, sensible al color y la composición, presenta cualidades artísticas aplicadas en la actualidad al trabajo que habitualmente desempeña, diseño gráfico. La pasión por la tecnología y la ciencia es una constante desde su niñez, que le ha posibilitado la adquisición, por la experiencia, de conocimientos prácticos y habilidades útiles en la construcción de instrumentos astronómicos. Hace tan solo 20 años, en solitario, comenzó la construcción de un telescopio y una cúpula, obedeciendo el impulso de poder desarrollar su afición a la astronomía. Hoy preside Fundación Astro Ita, creada para gestionar el complejo astronómico La Ita, un completo centro astronómico entre viñas, construido por él mismo, junto a sus compañeros de viaje, desde el que se realiza una intensa labor investigadora, se desarrolla un nuevo instrumental y se acerca al universo al ciudadano de forma sencilla y emotiva, a la vez que se trabaja intensamente por la educación de los niños y niñas, en un intento de despertar tempranas motivaciones científico-técnicas entre ellos. Pido un fuerte aplauso para nuestro pregonero, Faustino Ordanero Villazo.